Los 10 juegos móviles más realistas de 2024. El último es el más adictivo. Top 10. Crisis X. La última generación de juegos móviles está alcanzando un nivel mucho mayor que el que tenían la PS3 y la Xbox 360. Top 9. SFG 3. Mejor descárgalo antes de que Valve descubra esta copia de CS. Y la bloquee como ocurrió con Arena Breakout. Hablando de bloquear. Es posible descubrir quién te ha bloqueado. Para hacerlo, haz clic en el botón verde. Más y vea este icono aquí. Top 8. Duet Night Abyss. Genshin y Honkai Impact serán devorados por este juegazo que logra ser aún más ligero que ellos. Top 7. Suba. Hablando de juegos ligeros. Para un juego que funciona hasta en un Samsung Pocket. Este es hermoso. Play Deaths Inside. Este hará que los corazones de los amantes de los juegos de plataformas salten de sus bocas. Sky Warriors. Si tienes miedo a las alturas o no puedes seguir juegos frenéticos, este no es para ti. Bright Memory Mobile. El primer juego hecho usando Unreal Engine 5. Y además fue hecho por un solo desarrollador. Y además fue hecho por un solo desarrollador.